De chile, de dulce y de manteca, de chile de dulce y de manteca, siempre con algo que te va a gustar, con Alfredo Villavicencio. Hola que tal amigos de chile, de dulce y de manteca, por supuesto y algo más, nos encontramos en un lugar maravilloso, el Bebop's Dinner aquí en lo que es la calle de Medellín, y me encuentro con la gerente, la responsable de que nos gusten esas hamburguesas, esos hot dogs, esas malteadas. Marilu Ortiz, qué gusto saludarte, gracias por recibirnos y por dejarnos estar aquí contigo, aunque sea unos minutos, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por visitarnos, es su casa, el lugar está abierto para ustedes, para todo el público y quien quiera visitarnos. Yo soy comensal de lo que es Tlalpan, me encanta mucho el lugar, por eso conozco el Bebop's, pero también, en alguna ocasión he venido por aquí a disfrutar de las hamburguesas. ¿Hace qué tiempo Marilu se inició este negocio? Este proyecto, este lugar, yo creo que tenemos nueve años, tenemos nueve años en esta calle de Medellín, inicialmente fue en Metepec, y posteriormente nos trasladamos para acá, y bueno, de aquí comenzó todo lo demás, ¿no? Este negocio es de mexicanos, ¿no? Así es. Oye, el estilo maravilloso de los años 60's. Son 40, 50, 60's. Bueno, es que, obviamente, ¿no? Nosotros, pues, ya no tan jóvenes, ¿verdad? Pero sí recordamos la época maravillosa del rock and roll, ¿no? Así es. De hecho, el nombre Bebop's viene de un estilo musical del jazz, llamado Bebop. Entonces, de hecho, uno de los mayores exponentes es Delonious Monk, y precisamente se inicia en los años 40, ¿no? Posteriormente viene el swing y el rock and roll después. Oye, pero el dueño debe de ser totalmente fanático, ¿no? De la música, porque sin duda encuentras aquí a Wanda Jackson, a Elvis Presley, encuentras también a Marilyn Monroe, a Chuck Berry. Yo soy de los locutores de Radio 620, la música que llegó para quedarse, para las personas que nos están siguiendo, un saludo. Yo estoy todos los días en la radio, en AM, y conozco la música de Chuck Berry, de los Beatles, de Frank Sinatra, de... Bueno, pues, ahora vemos a Johnny Cash, por ejemplo, también a, pues, grandes intérpretes, ¿no? Entonces, la verdad, la música que tienen aquí, los autos que tienen aquí, es novedoso y nos llama mucho la atención. Así es, como 620 es... Pues, llegó para quedarse. Claro. Son clásicos, son de culto y realmente esto, pues, pues, es ya parte de una historia, ¿no? Que actualmente los jóvenes han ya tomado como una corriente, como un estilo de vida, lo cual es, pues, para... Yo creo que para toda esa generación ha de ser muy gratificante ver que siguen, ¿no? Sigue creciendo los fans alrededor del mundo, a pesar de muchos ya no estar, ¿no? Y sí, yo también soy, soy fan de 620, fui... era una radioescucha muy, muy frecuente totalmente de... Fíjate que desde hace ya algunas décadas, sí, porque tengo 23 años en Radio 620, siendo de las voces institucionales de la radio en México, me han dado la oportunidad. Y bueno, conozco realmente el concepto. A mí me llama mucho la atención de que los jóvenes vienen, ahorita están los comensales y yo veo mucho joven. ¿Qué le llama la atención del Cadillac? ¿Qué le llama la atención la imagen de Elvis Presley, de Marilyn Monroe y de tantos y tantos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué imágenes tenemos? Presúmenos tu lugar aquí, el V-Bots en Medellín, en la Colonia Roma. Mira, inicialmente a la entrada tenemos dos autos, dos autos clásicos, que cumplen dos funciones, el de ornamento y el de comer dentro de ellos. Son unas mesas autos, entonces recuerdan mucho la película de Pulp Fiction, la de Tiempos Violentos. Bueno, pues la gente se puede subir a comer, a disfrutar una malteada. Ahora, posteriormente tenemos a Marilyn Monroe y a Elvis, que los reciben. De este lado también tenemos otro auto y al fondo tenemos a uno... ¿Este qué es? ¿Qué marca es? No te sabría decir el modelo, pero pues igual... Es un clásico, ¿no? Es un clásico, es un clásico. Y al fondo tenemos a uno de los hermanos Caradura. Entonces, está al fondo, está al fondo el letrero de Las Vegas, que se utiliza mucho también para fotografía, sesiones, videoclips, todo. Oye, pues todo llama la atención, pero aparte vemos cuadros con Rolls Royce, con automóviles de carreras. Las pantallas están proyectando en este momento autos clásicos. Y eso le llama la atención a los jóvenes, a los chavos. Esto nos da mucho gusto porque quiere decir que la música les agrada, que es de la época de los años 40, 50, 60 y 70 y 80, ¿no? Que está presente, que es la música que llegó para quedarse y que sin duda el bebop, cuando viene uno a degustar, pues está en un ambiente recordando esa época. Así es. Entonces, los jóvenes ahorita son nuestro mayor público, la verdad. De hecho, hay muchos... Por las malteadas, por la comida. Las malteadas, la comida, la música. El ambiente. Tenemos muchos grupos musicales de rock and roll contemporáneo, ¿no? Lo que le llamamos el rockabilly. Hay muchos derivados ahora. Son versátiles, ¿no? Así es. Entonces, ahorita, bueno, se presentan. Tenemos aquí el escenario, precisamente. Exacto, aquí está la batería. Facilitamos un poquito de PA, de backlight. Tenemos, pues, las luces para que luzcan ellos. Y, bueno, entonces se presentan. Y aquí la mayoría de la gente que viene es joven a bailar. De hecho, tenemos clases de baile. ¿En serio? De jueves, de martes a jueves. ¿Y tú das las clases? No, 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 las da el profesor Peter Molina. Él viene aquí, él da sus clases. Y, bueno, la verdad es que también hacemos a veces eventos para que se reúna todo el gremio de los que vienen aquí. A mí me agrada, la verdad, para todo el turismo, para todas las personas que quieran venir a este lugar sin que se encuentran aquí en la calle de Medellín. Medellín, 188, entre San Luis Potosí y José Alvarado. Claro que sí, está una cuadra de insurgentes atrás de una comercial muy famosa antes de Álvaro Obregón. O sea, estamos muy, muy bien ubicados para que todos los chavos, después del bachiller, de la preparatoria, de la universidad, pues, se vengan aquí a degustar una hamburguesa que está deliciosa con sus papas, con su malteada, con su refresco o la soda, como la piden. El lupo es versátil, toca todos los géneros, ¿no? El grupo que se presenta son grupos de rock and roll, de rockabilly, de swing, de jazz. Escogemos, escogemos para ocasiones, cada evento es diferente, cada fin de semana las bandas son diferentes. Viernes y sábado se presentan dos bandas distintas y las presentamos a partir de las 9, de 9 a 11 de la noche tenemos la música en vivo. Ah, claro que sí. ¿Y tocan música de Bill Halley, de sus cometas, de todos? De todos. La mayoría del público realmente prefiere mucho el rock and roll en español. ¿Y de quién? ¿De Enrique Guzmán? ¿De Johnny Laboriel? Johnny Laboriel. Un beso al Johnny. Exacto, hitters, de hecho la próxima semana tengo a hitters. ¿A quién va a estar? A los hitters. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, son grupos que han sobrevivido al paso del tiempo. Y de la pandemia, oye. Y que los jóvenes han adoptado su música y a la gente le gusta mucho. Entonces, para mí, digo, ellos, todos ellos son un antecedente de lo que sucedió aquí en México, pero creo que al público de aquí le gusta mucho el rock and roll de aquí de México, ¿no? Lo ha creado aquí, aunque sean covers, aunque lo hayamos extraído de allá. Pues es que es música para bailar, es la música con la que crecimos, con la que escucharon ahora los hijos, la que escuchamos de nuestros abuelos. Y está Johnny Laboriel, Enrico Guzmán, Angélica María, Manolo Muñoz, César Costa, que todavía por ahí anda. Fue mi compañero César Costa en Canal 2. Y bueno, pues tantas y tantas cosas. Vamos a la parte, a la gastronomía. ¿Qué nos ofrece? Hamburguesas, hot dogs, pero todo con una calidad que no la cambien, ¿eh? Y hay que mejorarla. Así es, siempre estamos para mejorar. Siempre nosotros recibimos todo tipo de comentarios precisamente para mejorar. Nosotros no podemos decir, somos la perfección cuando tenemos muchas cosas que mejorar, que seguir ofreciendo. Y bueno, las hamburguesas tienen, sí, todas tienen un toque muy especial porque al chef siempre le digo, todo, todo, todo lo que hagamos que sea con amor. Con amor, exactamente. El amor a nuestro trabajo, el amor que le implementemos a cada una de las actividades que nosotros hacemos, la verdad es que cambia mucho el ambiente, el ambiente y el toque en cada mesa, en cada comensal. Lo que queremos nosotros es precisamente, ¿no? Ofrecer ese cariño que nosotros estamos creando desde cocina, barra, desde el recibimiento, desde la atención en la mesa. Y bueno, las hamburguesas tienen un nombre cada una distintivo, ¿no? Ya, este, como ya, 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 ya viste en el menú. Tenemos una que se llama Elvis, otra que se llama Marlin, que es de pollo, güerita, como ella. Este, tenemos una que se llama Bill, este, Bill Haley, tenemos una que se llama, este, la Special, como, como dice ese grupo legendario. Oye, malteada, refrescos. Malteada, ofrecemos malteada, refrescos, cervezas, ofrecemos las bebidas, este, clásicas o los postres, que son bolas de helado, banana split, ofrecemos también los helados flotantes, bueno, tenemos una variedad, ¿no? ¿Dónde empiezan en Metepec, Estado de México, realmente? O sea, ¿son de Metepec? Así es. ¿Ahí por TV Azteca o por el Boulevard? Por el Boulevard. ¿Cuándo fue la evolución? ¿Cuándo se da esta evolución? ¿Cuándo se da la evolución? Cuando, cuando el, a la gente se le hace lejano ir. ¿Qué, qué se hace? Pues nos acercamos. Nos acercamos al público, y qué mejor en el corazón de la Roma, en donde está como muy céntrico, tenemos, pues, varias líneas del metro cerca, tenemos la del metrobús, tenemos una vía principal. O sea, de Metepec, ¿cuántos años después saltaron aquí a la ciudad? Eh, yo creo que tardamos un año, un año, dos años, aproximadamente, para venirnos para acá. Me decías que son mexicanos los dueños, ¿verdad? Así es. Pero con una visión extraordinaria, ¿no? Fans de los autos. Entonces, adaptan cada automóvil, nada más tienen automóviles, ¿verdad? Así es, tenemos. Porque yo veo la imagen de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, y allá en Tlalpan también. Ajá. ¿Es franquicia o son los mismos dueños? No, es una franquicia, en donde, bueno, pues ya sabe, cada quien se ocupa como de su lugar, pero no se tiene que perder el concepto, ¿no? Sí, porque es lo que enriquece. Oye, bueno, pues vemos cuadros, botellas. ¿Qué le sugieres al público? ¿Cómo los invitas tú a que vengan al Bebop's Dinner aquí en Medellín, en la Colonia Roma? Yo los invito a que vengan a revivir, a revivir los 50, a revivir esa época en donde, en donde de verdad las citas eran así como perfectas, ¿no? La malteada, la hamburguesa, la persona favorita enfrente, el lugar, bueno, pues es totalmente, totalmente para revivir esa época. ¿Quiénes han tocado aquí en este escenario? ¿Quiénes han tocado? Bueno, yo creo que de los, ahorita, de los contemporáneos, este, famosos, son Rebel Cats, Eddie y los Grazosos, este, ya está Highballing Daddies, están los Killertones, que ellos, precisamente, ahorita pronto se van todos, este, Eddie y los Grazosos están en Europa, los otros chicos se van, entonces, bueno, somos testigos de la época de crecimiento. ¿Y cuando vienen esos grupos, qué se cobra? No, 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 no. La verdad es que Vivo nos caracterizamos por ofrecer esos shows para que la gente venga, ¿no? A veces sabemos lo difícil de que es pagar una entrada. Entonces, aquí lo que los invitamos es el consumo, el consumo para que nosotros podamos ofrecerles esos shows. Esos espectáculos. Exactamente, ¿no? Gratuitos, pues. Gratuitos, exactamente, entradas libres, para que nosotros podamos seguir trabajando. Todo esto es una, todo esto tiene una línea, ¿no? Desde que el alimento tiene que salir rico para que la gente siga viniendo a probar, ofrecer un show, ofrecer un buen servicio para que todo esto se funcione, se funcione y podamos pagar ese tipo de shows y ofrecerlos. Te queremos agradecer, estamos muy contentos de poder haber llegado a este lugar, al Vivo Obstina y sobre todo comer, degustar, invitar al turismo a que venga a estos lugares porque son lugares especiales, emblemáticos aquí de la Colonia Roma, de la Colonia Condesa, de lo que ya es el centro. O sea, está muy bien ubicado, es una excelente atención y qué mejor que la gerente Marilu Ortiz que nos invite a este lugar maravilloso. Nos puedes invitar a todo el público a que vengan a disfrutar de este ambiente tan agradable, 50, 60, 70, 80, la música que llegó para quedarse y Marilu nos tiene esta invitación. Claro, miren, yo los invito no solamente a Medellín, sino también a la sucursal de Xola, Tlalpan, es calzada de Tlalpan, 598, también tenemos otra sucursal que es en la Marquesa, es carretera México-Toluca, kilómetro 42. ¿Esta dónde está? ¿Por la laguna? La de la Marquesa está adelante, se llama Río Ondito, el lugar, la locación, está sobre la carretera México-Toluca, está a 10 minutos adelante de la Marquesa. Igual tenemos el mismo concepto, está muy iluminado, está muy grande, igual tenemos autos, igual hay música en vivo. Ahí la cuestión es que se hacen eventos, eventos de autos clásicos, se hacen rodadas, se hacen reuniones de autos minis, jeeps. ¿Cada cuándo hacen esto? Eso se hace cada semana, cada semana, los domingos a partir de las 11 de la mañana, el lugar ya está con autos, con todo este tipo de exhibiciones. Igual por si un día quieren estar ahí en la Marquesita y se pasan, quieren vivir algo diferente, pues igual está el Big Box Dinner de allá. Ay, sobra decirlo, la verdad, vienen los chavos, quiere decir que es un precio agradable, que vale la pena, la vamos a disfrutar. Marilu, aparte de la Marquesa, aparte de Xola, nosotros estamos aquí en Medellín, Colonia Roma. ¿Qué número? Es 188, nosotros abrimos de martes a domingo a partir de la 1, los fines de semana tenemos un horario hasta las 12 de la noche y bueno, lo tenemos porque tenemos la música en vivo, lo cual pues también les hago una invitación, que cuando ustedes quieran venir, se hace una reservación por la página de Facebook, a través vía inbox, se les recibe su reservación, se les respeta y aquí las recibimos. Pues te agradecemos mucho Marilu. No, al contrario. Gracias por la invitación, comimos estupendamente y te agradecemos tu hospitalidad, tu generosidad y sobre todo por recibir a los micrófonos de chile, de dulce y de manteca. No, al contrario, les agradezco a ustedes, les agradezco a ustedes la visita y ojalá y no solo sea esta vez, sino vuelvan a venir. De chile, de dulce y de manteca, siempre con algo que te va a gustar, con Alfredo Villavicencio.